Este programa es presentado por Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero Rose Gold, tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Mi gente, llegó el jueves Hoy es jueves 14 de julio del 2022 Y tengo a mi lado, por supuesto, la elegantísima y bellísima Vicky Moreno ¿Qué tal mi gente de EBTV? Buenos días, buenas tardes Feliz día para toda la gente de Chic y mucho más Hoy el programa está cargado de muchísima información Muchísimo entretenimiento, como a mí me gusta Y comida sabrosa Comida rica Yo no estoy pensando ahorita en comida Tú sabes que yo siempre la barriguita piensa en comida Ay, bueno Pero miren, antes de darle toda esa información Y contarles quiénes son nuestros invitados Les quiero recordar que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube Estamos conectados en YouTube Ajá, por acá no vamos Ajá, ya vinimos por acá más de cerquita Más cerquita Y es que recuérdense que como todos estos días Yo voy a estar conectada en YouTube Leyéndome todos sus comentarios Así es, pero recuerden también nuestra página web www.ebtv.online Ahí tienen noticias Segundo, segundo Minuto, minuto Hora, hora De lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y sabemos más con esto que está pasando con Movistar Lo difícil que es estar informado Y definitivamente EBTV es la ventana para que ustedes estén al día Y además recuerden que con este movimiento de bloqueo de páginas de información También tienen algo importantísimo Nuestra app EBTV Plus La pueden descargar y podrán tener toda la programación en vivo o on demand Vicky, lo de on demand a mí me encanta Me fascina, me encanta A mí me fascina Porque la pueden utilizar mientras están haciendo ejercicio Como Vicky O están en el semáforo esperando algo Están en el supermercado Trabajando con sus hijos En fin, pueden estar informados Tanto en vivo como también on demand El horario que usted quiera Y el momento que usted prefiera Además, como si fuera poco Quiero invitarlos a que si están aquí en la Florida Nos pueden ver Así ser riquita en el canal 81 O en el 1090 HD de Comcast Y además en Panamá Porque es que ya Andy les va a contar EBTV empezó siendo el canal de los venezolanos en el mundo Pero ya no es así Ahorita es el canal de todos los latinos en el mundo entero Porque por ejemplo en Panamá estamos en... En Panamá estamos a través del canal 439 Cable Onda Tigo Y como si fuera poco Estamos felices Estamos de celebración Porque ya estamos en Perú Gracias por supuesto A todo el trabajo del equipo Y estaremos a través de Telecable Smart Y nos pueden ver en Chorrillo En Lima Y además en la capital peruana San Juan de Lurichango También nos van a poder ver Y recuerden que nos pueden ver A través de la señal digital 11.2 Y la señal analógica 81 Así que ya EBTV se sigue expandiendo Ay bueno Y ya con toda esa información Ahora si vamos a decirles Quienes tenemos hoy aquí en el estudio Tenemos primero Voy a empezar así Ustedes saben que a mi me encanta El tema de la música Como invitado tendremos a Ronald Montenegro Quien tiene... Bueno acaba de tener una canción Con un cantautor venezolano Super famoso Pero eso se los dejo para más adelante Y además estará nuestro queridísimo Coach espiritual Fernando Javier Con las predicciones impelables Que él tiene Con referencia a todo lo que está ocurriendo Inclusive también una noticia De la que vamos a hablar Que tiene que ver con Ricky Marta Bueno y te cuento Ahorita si te complasco La comidita rica Vamos a tener comida De Chifa Ducan Un restaurante de fusión China y peruana Que maravilla Es una fusión delicioso Delicioso Bueno la comida china Será que voy a pecar con la comida Claro que si Conmigo siempre vas a pecar con la comida Ay Dios mío Pero bueno ya 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 Vamos a dejar de soñar Vamos a esperar que llegue Chifa Ducan Y vamos a ver las noticias Vamos a comenzar con la primera noticia Que realmente es muy preocupante Porque acá en la ciudad del Doral Se han visto Y hemos sido testigos De diferentes estafas Y la policía Ha dado una información Importantísima Y es que la policía del Doral Alerta que sobre Sobre las estafas telefónicas Advierten que en ningún momento La policía del Doral Pedirá dinero A cambio de detener Una investigación criminal Las llamadas provienen Del exterior Tanto de Latinoamérica Como de países europeos Y según las autoridades No pueden ser rastreadas jurídicamente Por ello La policía del Doral Está alertando a la comunidad Para que no resulten engañados Así que muy atentos A esas llamadas De números desconocidos O que de repente Quieran pedirle algo Por elementos legales O policiales Porque la policía No haría ese procedimiento Y que además no están apareciendo Como el scam likely Que sabemos que es muy común Para los que vivimos En el estado de la Florida Sino que están apareciendo Con el código 305 O 786 Que es lo que alarma Mucho cuidado Pero bueno ¿Qué pasa Andy? Si yo te digo Ups, I did it again Ella siempre lo hace Sí, siempre lo hace Yo no canto muy bien Lo mío es animal Pero bueno El punto es que La cantante norteamericana Por supuesto de Ups, I did it again Britney Spears Vuelve a hacer noticia Y es que se quedó Sin gasolina Pueden creerlo Y no que si Estacionada en su casa No, 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 no En medio de una autopista Y una de las más transitadas De Los Ángeles Ella estaba en su Mercedes Benz blanco Cuando bloqueó El tercer carril Fue alrededor De las 10 de la noche Imagínense que peligro Gracias a Río Era blanco El carro Y cuando la policía llegó Encontró a Britney Spears En el asiento trasero Del automóvil Yo no entiendo Por qué se Se puso en el asiento De atrás No me hace mucho sentido Pero bueno Bueno, en el trasero Es cuando uno iba al cine Mejor no hablemos De ese tema No, no, no Estaba sola en el carro Lo cierto es que Definitivamente Un tema que nos tiene Bastante preocupados Es una noticia Que ha causado Conmoción en las redes sociales Y es que Ricky Martin Podría estar En un caso Bien difícil Sobre todo Hablando de que Es un tema familiar Ricky Martin Enfrenta pena De 50 años De cárcel La razón Su sobrino Lo denunció Por incesto Y si este veredicto Acabara Siendo culpable La pena máxima Que le podría caer A Ricky Martin Sería de 50 años De prisión El demandante Es su sobrino Dennis Jail Sánchez Quien aseguró Que mantuvo Una relación Sentimental Con el cantante Que duró 7 meses Eso sí Los abogados Del Boricua Están tranquilos Insisten en que No hay ninguna Prueba Concluyente Tema delicado Tema sensible Y por supuesto Si este joven Era mayor de edad Bueno esos detalles Los iremos investigando Para todos ustedes Claro que sí Y para eso le preguntamos También más adelante A Fernando Javier Así es Pero bueno una noticia Que nos llena el corazón De orgullo Y nos llena de alegría Es que el astronauta Del 4 Nuestro queridísimo Jorge Glem Representará a Venezuela En el próximo concierto De la Orquesta Filarmónica De Los Ángeles Que belleza Si el próximo 28 de julio Este concierto Estará dirigido Por Gustavo Dudamel Y pues él expresó En una entrevista de radio La felicidad Y el agradecimiento De poder llevar a Venezuela A este concierto Es un honor muy grande Como si fuera poco Los éxitos de Jorge Glem Siguen Y es que próximamente Lanzará un video Con el artista norteamericano Sam Ryder Y imagínate que este video Va a tener Esta canción Va a tener fusión De música americana Y la del oriente venezolano Que bueno De mi tierra De tu tierra Que te encanta Así que bueno Un aplauso para Jorge Que maravilla Jorge Un aplauso Vamos vamos Un aplauso para Jorge Glem Orgullo venezolano Definitivamente Trabajo Dedicación Y que además Es tanto compromiso Por la buena música Definitivamente Y mantener en alto El 4 venezolano Pero Vicky Tienes otra noticia Que me tiene Mira yo no Yo sé que eran Una tuna No no yo Yo quería que te la dijeras tú Ay Me picaba la lengua Y es que ustedes Pueden creer Saben Chloe Kardashian Del clan Kardashian Claro claro Bueno Ella estuvo casada Con Tristan Thompson Con Tristan Thompson Y ellos se divorciaron Porque Tristan Le había sido infiel Así es Resulta ser Que ahora van A tener de nuevo Un hijo juntos Pero no porque Lo que ustedes creen Sino que imagínate tú Que alquilaron Un vientre Y es que una fuente Dice Podemos confirmar Que True Tendrá un hermano Que fue concebido En noviembre Haciendo mención De la pequeña True Thompson Que es la hija De Tristan Thompson Y Chloe Kardashian Chloe está increíblemente Agradecida Con la extraordinaria Madre subrogada Por tan grande bendición Y la familia Kardashian Pidió pues amabilidad Y privacidad Para Chloe Mira esta novela Está más larga Que por estas calles Cuando teníamos en Venezuela La novela Es que yo hasta me enredé Hay capítulo nuevo semanal Yo hasta me enredé De lo complicada Que es esta novela Que le fue infiel Que se divorciaron Pero no Yo no entendí Déjenos mejor saber En las redes sociales A través de nuestro Facebook Instagram Twitter Youtube ¿Qué les parece Y si ustedes tuvieran Un hijo En un vientre en alquiler Con un hombre que les fue infiel Que temazo Que temazo Bueno muy delicado Pero obviamente Tenemos que hacer Una pequeña pausa comercial Y al regreso Seguiremos con muchísimos Más detalles Un programa maravilloso El día de hoy En Chic Y mucho más Ya venimos